Saludos amigos sean todos bienvenidos a este su espacio iglesia y actualidad muy feliz muy contenta de compartir con ustedes esta nueva entrega y de tener por aquí con nosotros ya a nuestro queridísimo padre Cecilio de los Santos aquí estamos aquí estamos compartiendo una vez más con ustedes y yo al lado aquí de todo personaje muy bueno entonces de verdad que me siento contento pero sobre todo de poder llegar a ustedes como cada semana estábamos hués o no pero ya llegó nuestro querido padre aquí estamos que chulo que alegría para todos ustedes aquí estamos de verdad que muy feliz bueno señores y como siempre iniciamos este programa con este bloque tan interesante la palabra de Dios para que pueda calar en todos nuestros corazones que bueno el evangelio que corresponde para este domingo 32 es de San Marcos en aquel tiempo entre lo que enseñaba Jesús a la gente dijo cuidado con los escribas les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes y devoran los bienes de las viudas con pretexto de largos rezos estos recibirán una sentencia más rigurosa estando Jesús sentado en frente del arca de las ofrendas observaba a la gente que iba echando dinero muchos ricos echaban en cantidad se acercó una viuda pobre y echó dos reales llamando a sus discípulos les dijo les aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie porque los demás han echado de lo que les sobra pero esta que pasa necesidad ha echado todo lo que tenía para vivir palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús queridos hermanos mis hermanas la palabra de Dios siempre es una palabra alentadora que nos compromete y nos compromete también a ser visible el proyecto del Padre que es el reino su reino de amor su reino de justicia y el evangelio que hemos escuchado vemos que critica a todos aquellos fariseos y personas que tienen pretensiones de aparentar lo que no son dice cuidado con los escribas y cuando hablamos de los escribas siempre nos remontamos al Sanedrín allá de Jerusalén aquellos aquellas autoridades que tenían la llave del saber y que decían este pasa y este no pasa pero tenemos que tener en cuenta que también hoy hay escribas hay fariseos y hay personas que tienen los mismos comportamientos de estas personas que les gusten que le hagan reverencia que le nombren con los títulos con su doctorado y así sucesivamente para ellos actarse y crecer dice nada de esto recordemos que para ser visible el proyecto del padre debe de ser como Jesús lo presentó a través de la humildad a través de la sencillez y estamos llamados a dar no en grandes cantidades sino la cualidad la entrega misma porque en la segunda parte del evangelio vemos que dice que Jesús vio echando a unas personas en el arca de las ofrendas y dice que los que tenían dinero echaban cantidades grandes cantidades pero Jesús no valora esto sino que valora a una viuda que teniendo dos o tres monedas dice que echó todo lo que tenía para vivir de manera que debemos tener en cuenta que los valores del reino se miden en cualidad no necesariamente en cantidad y la mejor cualidad para ser visible este proyecto que Jesús ha inaugurado es entregarnos por amor dar por amor la caridad es entrega es generosidad a veces damos de lo que nos sobra pensamos en el dinero pero también nuestro tiempo tenemos que darle tiempo de calidad al Señor y a la iglesia para que de esta manera nos convirtamos en mejores evangelizadores que les parece mis hermanos bueno después de escuchar al padre de verdad que cualquier cosa que podamos decir queda pequeño porque fue bien es un diosa y muy clara a imagen y semejanza de Jesús nosotros los cristianos cada cual en su categoría sacerdotes obrero padre de familia estamos llamados a a a transparentar su imagen Jesús fue humilde vino al mundo siendo Dios y se despojó de toda grandeza para hacerse el el pequeño para hacerse eh todo en todos y en el servicio que nos toca en el día a día o en la función que nos toca desempeñar en la en la sociedad tenemos que tener este evangelio como una como una como una norma como algo que que nos diga cuidado que no se te suban los humos tú estás llamado a servir servir a los demás evitar esos grupitos evitar esos de que eh tú no eres de mi clase o tú no eres de mi clan o tú no eres de mi de mi de mi partido y ciertamente que seamos más universales el amor es universal y como decía el padre una de las cosas más preciadas que hoy en día eh esta es fundamental es el tiempo nosotros dedicamos tiempo para todos dedicar horas muertas en los celulares horas muertas en la tecnología pero en todo ofrecer ese tiempo para la oración y para el servicio la individualidad y el yo nos está matando y entonces eh que bonito este evangelio de de este día que podamos dar al Señor no lo que nos sobra sino aquello que ciertamente contenta a Dios y dignifica a los demás amén así es de verdad que el tiempo en estos tiempos valga verdad la redundancia hace tanta falta tanta falta para para nosotros poder servir a Dios con más calidad en estas enseñanzas de de esta de este evangelio nos damos cuenta que como en esos tiempos de Jesús hoy día también está pasando y está sucediendo lo mismo ellos eran los letrados verdad ellos eran los como los las personas profesionales de ese tiempo y se creían ya ustedes saben como uno dice la última coca cola entonces como el Señor pues en estas enseñanzas de este evangelio los sorprende y nos sorprende también a nosotros y muchas veces nos quedamos como decimos bosque abierta con las cosas que hace el Señor o más bien cuando el Señor toma de referencia por ejemplo a esta aquí en este evangelio a esta viuda que es una enseñanza que de verdad nos ayuda a que nosotros podamos siempre dar lo mejor así como lo hizo ella realmente la palabra de Dios señores nos trasciende nos da tantas enseñanzas que es lo que nos ayuda a que nosotros podamos crecer cada día más en esa humildad como ya hablaban ustedes de ese ejemplo tan grande de nuestro Señor porque a veces nosotros con los ejemplos que vemos en las escrituras de como Jesús trataba como Jesús se involucraba con la gente no con lo que se creían más que todo sino con esas personas sencillas con esa gente que de verdad lo necesitaban y hoy día nosotros tenemos que aprender muchísimo de Jesús para nosotros poder agradarle a los ojos de Dios fíjate a raíz de este evangelio que hemos proclamado debemos recordar que esta semana estamos inaugurando la semana vocacional donde la iglesia invita a orar por las vocaciones la vocación sacerdotal la vocación a la vida consagrada también la vocación a los laicos y como hablábamos de donar y decíamos que lo mejor es dar nuestro tiempo pues también tenemos que orar para que de nuestras comunidades también miremos a muchachos muchachas que tienen inquietudes vocacionales a veces no queremos dar un hijo ahora en este tiempo que la familia tiene un hijo dos hijos y a veces yo no quiero que mi hijo sea sacerdote o no quiero que sea religiosa también tenemos que seguir apostando a esto y dar no lo que nos sobra sino lo que más queremos y lo que más valoramos porque al señor no se le da lo mismo yo les invito a ustedes para que oren por las vocaciones todavía el señor sigue llamando a personas para darlo todo para hacer crecer el reino de los cielos y recordemos que sin sacerdote no hay eucaristía aunque la eucaristía es la que hace el sacerdote la que hace la iglesia tenemos que en esta semana orar por esta intención y no dar lo que nos sobra sino dar como la viuda lo más importante y todo lo que tenemos que bendición bueno que bueno que en esta semana pues vamos a tener esa misión de orar padre que bueno que usted lo dice para que todos nos unamos como iglesia porque es tan importante orar por todas nuestras vocaciones sacerdotales y religiosas a nivel del mundo y bueno señores tras la pausa vamos a pasar con lo que es la audiencia general papal no se muevan saludo queridos hermanos volviendo aquí con todos nosotros ustedes saben que cada semana es como un toque de queda esperando esa audiencia general del papa francisco ya en la carta de san pablo a los gálatas va en la decimocuarta y la primera del mes de noviembre y en esta ocasión el papa francisco recalca que debemos caminar según el espíritu pero para seguir profundizando veamos esta audiencia del papa queridos hermanos y hermanas hoy san pablo nos exhorta a que caminemos según el espíritu y nos dejemos guiar por él en nuestro seguimiento de cristo estas expresiones indican que la vida cristiana es acción movimiento dinamismo al mismo tiempo el apóstol nos dice que hay que evitar el camino opuesto al que llama los deseos desordenados pero eso no significa que el mal o nuestros impulsos negativos vayan a desaparecer sino que Dios es siempre más fuerte que nuestras resistencias y nuestros pecados por otra parte este caminar según el espíritu no es solo una acción individual implica también a la comunidad para poder combatir los deseos de la carne que no favorecen la comunión como la envidia la hipocresía el rencor las críticas destructivas es necesario dar espacio a la gracia y a la caridad el amor es la regla suprema para poder seguir el camino del cristo nos hace conscientes de nuestra propia fragilidad y nos hace misericordiosos y solidarios con las dificultades y debilidades de los demás saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española los invito a dejarse interpelar por las palabras de San Pablo pero caminamos según el espíritu o nos quedamos encerrados en deseos mundanos si nos dejamos guiar por el espíritu también estamos llamados a acompañar a los que más sufren a rezar por ellos a ayudarlos de una manera concreta los animo a seguir en este camino con paciencia y alegría que Dios los bendiga muchas gracias queridos hermanos después de ver esta audiencia del Papa nos queda reflexionar al respecto puntos interesantísimos que en ella el Papa recarga sobre todo San Pablo en el cual se nos invita a caminar según el espíritu y querer el bien de nuestros hermanos caminar de acuerdo al espíritu ustedes saben que nada va en contra de todos esos deseos carnales malsanos entonces de ahí que debemos tolerar dice el Papa tolerar los problemas de los demás y sus defectos sin despellejar al otro como si yo fuera perfecto que usted dice padre hay mucho que por donde cortar por ahí yo creo el Papa nos tiene acostumbrados a este tipo de catequesis tan sencillo y tan comprensible que debemos de seguir comentando compartiendo y también llevándolo a la oración ustedes saben que el Espíritu Santo el Espíritu de Dios la tercera persona de la Santísima Trinidad nosotros somos cristianos gracias al Espíritu Santo nosotros evangelizamos y el que tiene ese poder para dinamizar la comunión y también las dimensiones pastorales es el Espíritu y el Papa a lo largo de estos días nos sigue hablando también de esta carta a los Gálatas diciéndonos que el Espíritu es dinámico y todo lo que es espiritual se opone a todo lo que es carnal a todo lo que es mundano en el sentido peyorativo de la vida o sea la carne el mundo del pecado entonces el Papa nos está invitando a que vivamos según el Espíritu no según los deseos mundanos ni según el pecado por eso vivir en el Espíritu es vivir en la verdad es vivir también en la libertad el Espíritu nos da alegría el Espíritu nos hace también capaces de poder compartir con alegría la buena nueva la buena noticia Jesucristo antes de el Padre nos dijo que no quedaríamos solos ni huérfanos sino que nos enviaría a otro abogado defensor y una de las cualidades que tiene el Espíritu Santo es que es nuestro abogado defensor que nos defiende ante las acechanzas del enemigo y el Papa nos está dando esta catequesis no nos limitemos solamente a escucharlo sino a llevarlo a la oración recordemos que ese Espíritu es el que ora en nosotros y el que nos nos da la capacidad para llamar también a nuestro Padre Dios Papá Padre como lo va a decir en otra ocasión el Apóstol San Pablo que ese Espíritu de Dios nos siga impulsando y nos siga animando para que sigamos este Espíritu evangelizador que es lo que debemos de hacer como verdaderos cristianos que te parece Amén que así sea que bonito de verdad como siempre como usted ya decía son tan llanas son tan sencillas realmente pero profundizan mucho en nuestro corazón estas enseñanzas del Papa y me encantó cuando él decía que lo único que nos da dones que nos da esas bendiciones de gozo de generosidad de misericordia de amor es el Espíritu Santo de Dios es lo único que nos enseña verdad y como ya usted decía es nuestro defensor el Espíritu de Dios es el que nos da esa seguridad que nos da esa paz que tanto hoy día necesitamos es el Espíritu Santo de Dios decía él el que nos da esa alegría en nuestras vidas y que bueno que podamos nosotros contar siempre y que lo llevemos como ya usted decía Padre todas estas enseñanzas no solo escucharla y llevarla a nuestro corazón sino ponerla en práctica es lo más importante en este tiempo y la caminar según el Espíritu Santo que fue el que hizo capaz de que los apóstoles los discípulos que tenían tanto miedo tanto miedo pudieran salir del encerramiento y hoy en día que estamos semi semi cerrados semi cerrados sí el Espíritu Santo nos saca de nuestra comodidad pero aparte de eso nos santifica nos hace salir de ese egoísmo que que destruye que aísla y vivir según el Espíritu Santo es vivir según Jesús no es más que mirar la vida de Jesús y actuar en consecuencia entonces cortar de nosotros señores los chismes las murmuraciones todo aquello que que nos hace verdaderamente perder esa imagen de Dios que debemos transparentar y que nos la da en ese bautismo y que lo perdemos por el pecado por esa trivialidad por el poder hablábamos del Evangelio y el Espíritu nos hace vivir en humildad en obediencia en fidelidad tan difícil que es hoy en día vivir en en fidelidad en permanecer y tantas personas hemos conocido que que ya no van a la iglesia porque le dieron un boche tantas personas no porque ya la iglesia tiene que renovarse son ellos somos nosotros individualmente pero es el Espíritu que renueva la iglesia exactamente y ciertamente es desde dentro desde uno porque a veces queremos que todo el mundo lo haga el compás y es uno individualmente tomar la decisión de vivir según el Espíritu y no según la carne exacto correcto un elemento importante a propósito de lo que está compartiendo Felo es que el Papa aludía también a la vida de pecado el pecado produce placer placer momentáneo pero ese placer que nos acusa ese placer que no nos deja llenos sino más bien vacíos y dice que el vivir en el Espíritu no significa de que no enfrentemos situaciones difíciles y de que no sigamos experimentando el pecado pero la esperanza de saber que hay un Dios que obra en nosotros por medio de su Santo Espíritu nos tiene que alentar y nos tiene que animar a ser también comunidad Él decía que también la dimensión comunitaria tenemos que contar con la comunidad la comunidad que ora la comunidad que acompaña es el Espíritu el que se disierne en comunidad y hace que los verdaderos discípulos se diseminen por el mundo a llevar ese mensaje de vida para que podamos tener la Iglesia esa Iglesia también es animada por el Espíritu Santo esa Iglesia que peregrina hacia ese encuentro de aquella Iglesia celestial a la que tú y yo estamos constantemente invitados Amén Amén Y ustedes saben que tenemos para vivir en el Espíritu no hay otro camino que entrar en esa dimensión que la oración y nos lo enseñó el mismo Señor entonces le vamos a poner un ejercicio es llamar al Espíritu Santo de mañana media mañana tarde media tarde noche y media noche ven Espíritu Santo renuévame y renueva la Iglesia todo el tiempo hay que llamarlo todo el tiempo y así el autor que hace posible las buenas cosas va a hacer florecer en la Iglesia y en nosotros frutos abundantes de vida y esperanza así que queridos hermanos con estas últimas palabras vamos a una pausa y en breve volvemos Gracias amigos una vez más por su sintonía aquí estamos señores con muchísimas informaciones padre querido Felo en esta semana ¿cuántas informaciones? muchísimas adelante así es bueno yo creo que tenemos que comenzar ustedes saben que estamos comenzando el mes de noviembre y noviembre tradicionalmente es el mes de la familia así es entonces en este mes nosotros oramos por la familia y también implementamos a través de la luz del Espíritu Santo para que muchas familias se mantengan unidas la familia también es la Iglesia doméstica ¿verdad? que es de donde emanan también las vocaciones las vocaciones todo tipo de vocación y hablando de ese tema recordemos que en este mes la segunda semana esta semana que estamos comenzando es la semana vocacional donde se invita a una jornada de oración para que el Señor suscite en los jóvenes tanto muchachos como muchachas a descubrir su vocación pero la vocación no es solamente la vida sacerdotal que creemos que es la vida religiosa los laicos la misma familia es una vocación la vocación del servicio hay personas que no entran en un seminario no entran en un convento y no se casan y hacen voto de castidad ellos solos por amor al reino de Dios también es una vocación a la que nosotros respetamos y también motivamos a todo el que se sienta amado por Dios para que haga en otro elemento que estamos celebrando a nivel nacional en este tiempo es la tanda de los ejercicios espirituales de los sacerdotes y ahora en esta segunda semana le toca al distrito el distrito o sea la arquidiócesis de Santo Domingo distrito ya saben que la arquidiócesis está dividida por vicarías territoriales y ahora nos tenemos este retiro a mi me toca y yo le pido oración porque me toca acompañar también la el clero de la diócesis de la alta gracia y vamos a estar allí acompañando a estos hermanos oren por mi y por todos los sacerdotes que en todas las diócesis estamos celebrando durante una semana no durante el mes durante el mes completo de hecho ya han habido varias tandas que comienzan en octubre siempre estas tandas que bien que bien así es estaremos orando pelo por nuestro reverendo padre si no ya tenemos varios días en eso en cuanto a la familia hay otras informaciones con el play verdad si cuéntenos lo del play a nivel de todos los años estamos celebrando una familia y una de las actividades que lleva la vicaría episcopal de familia y vida que dirige el padre Mario de la Cruz Campuzano también una familia en el play muy interesante y ahora en este miércoles que viene y también el 17 estarán allá recibiendo los equipos en el estadio Quisqueya y el arzobispo también tendrá presencia presencia allí eso sí está chulo así que qué gorra se pondrá ay qué bueno vamos a ver cuál será la gorra estén atentos para que vean la gorra todo esto es con motivo al mes de la familia sí señores y también la Comisión Nacional de Familia de la Conferencia del Episcopado Dominicano pues en esta semana tuvo su rueda de prensa yo creo que es tan importante esto que está sucediendo con esta rueda de prensa porque hace mucho que nuestra Santa Iglesia quiere que se que se forme o sea se lo está pidiendo a este gobierno que se forme lo que es esa institución de la familia padre sí una pequeña corrección esa vicaría no de la conferencia sino es la vicaría episcopal la arquidiócesis de la arquidiócesis de Santo Domingo sí efectivamente se hizo la rueda de prensa fue en la conferencia exactamente entonces lo que se está pidiendo es a este gobierno que ojalá que suceda porque de verdad va a ser de mucha importancia para nuestra sociedad para nuestro país esta que se haga lo que tiene que ver con la institución de la familia aquí en nuestro país seguro que sí muy importante que no existe muy importante muy importante y de ahí como dijo el padre es que salen todos los actores que van a hacer vida y hacen vida en la sociedad los políticos los sacerdotes todos los profesionales entonces si la familia es fuerte tendremos una sociedad fuerte no sé si hay otra noticia eclesial nos continuamos hay más pero vamos a seguir con las otras informaciones con las otras informaciones miren algo muy importante que usted sabe que en las redes sociales a cada rato siempre hay un problema entre Uber y los taxistas en estos días en estos días sucedió que el Intram dijo como que esas plataformas de taxi tanto como Uber y Didi van a tener que someterse a una reglamentación y hay todo un revuelo porque dicen ahí abogados y afectados que que esto pone verdad dificultades en el sentido de que no favorece la libre competencia no favorece la libre competencia o sea que no tiene beneficio sí porque lo que pasa es que los taxistas tradicionales no permiten que porque ya están en asociaciones no permiten que Uber pueda en los lugares de los hoteles acoger y lo que está diciendo que no quieren competencia no quieren competencia entonces dice quieren monopolio ellos son exacto dice que deben dejarlo un kilómetro oye del hotel y en la ciudad 200 metros entonces eso eso es injusto y a veces se han visto enfrentamientos en ninguna parte del mundo social no eso está hay que resolverlo y las autoridades tienen que tomar medidas para responder rápido a esto claro mira Collado que tiene que ver con la parte del turismo David Collado y ya hay que ponerle porque si el turismo es tan importante en este país suena muy mal internacional que se estén dando esos escenarios de pleitos y estas imágenes no nos hacen bien no no para nada pueden alejar el turismo así que atención las autoridades y resolver este problema cuanto antes y oye fue desde el inicio desde que la idea de traerlo fue que comenzó eso en su inicio hubo agresiones no sé si hubo estado muerto claro y nosotros favorecemos eso pero ustedes saben que Uber es muy seguro porque Uber tiene todo un sistema que se sabe qué persona se está abordando y se ven todos los datos o sea que se le pudiera permitir sin ninguna sin ninguna traba señores Haití Haití está pasando una de las crisis más terribles se habla de que de esas crisis tan fuerte más fuerte desde los tiempos de Duvalier y el golpe militar a Jean Vientran Aristide que no fue tan traumático como ahora bueno porque por lo menos perseveró no le quitaron la vida no hay institucionalidad no hay instituciones sólidas la economía está por el suelo ha sido ha sido diezmada por grandes episodios naturales terremotos inundaciones y lo peor es que grupos pandilleros se están adueñando de la inestabilidad porque eso es lo que hay ahora mismo mucha inestabilidad y también nosotros nos vemos afectados muy afectados con este asunto de la inestabilidad y yo creo que el gobierno también se ha pronunciado al respeto con unos lineamientos que tenemos que hacer si en esta semana habló el presidente el presidente algunas medidas de hecho medidas de que el Consejo Nacional de Migración hay unas pautas que tienen que ser tomadas en cuenta hay muchos militares por allá en la zona y también unas declaraciones que dio el primer ministro pero parece ser que según se cuenta que en rueda de prensa del Palacio Nacional el presidente Abinader informó que ya hay un diálogo con el primer ministro que se llama Ariel Henry dice se acercó ayer por la vía diplomática al gobierno dominicano para indicar que quería mantener las buenas relaciones eso es importante que era Dios señores porque ha habido otros diálogos y siempre se rompen hace unos días yo hablaba con un joven allá de Puerto Príncipe y hablábamos de que realmente como que no vemos padre y fe ese anhelo o más bien esa de que surja alguien de que quiera hacer el bien allá de que pueda ser un buen político como que uno no ve allá en Haití esa disposición de nadie históricamente todo históricamente ha sido así exactamente como que nadie todo es para su bolsillo y como que uno no ve el interés de que esa sociedad eche hacia adelante solo como que uno muchas veces dice Dios mío pero y qué es lo que acontece en este país y los haitianos como así nosotros dominicanos como cualquier ciudadano del mundo son los responsables de hacer que un país funcione la aspiración es rezábamos ayer rezábamos que el Señor ayude a ese pueblo para que hay muchos haitianos que se han formado fuera de su país intelectuales empresarios que vayan a su país que hayan ruedas muchos han venido a estudiar aquí muchos están estudiando están estudiando muchísimo el problema cuando ellos progresan entonces no se van se olvidan y así no se construye no se construye en la sociedad pensamos mucho en los niños en los niños nos duele niños que no estén recibiendo educación que estén pasando hambre no sé hacemos un llamado a la comunidad internacional como lo hizo el presidente para que tanto Cánada como Francia pues pongan sus ojos en Haití y ayuden a solucionar a paliar esta crisis que no hay otra manera que nos unamos como la comunidad internacional tiene que poner su parte exacto aspiramos que así sea ojalá que pronto ya pues tome ese asunto tome carta como decimos por otro lado la ciudad de New York tiene un nuevo alcalde y es el afroamericano es policía demócrata Eric Adams y gana las elecciones de la alcaldía de New York él obtuvo el 73% de los votos y su rival el republicano Curtis Silva se quedó con el 21% de los apoyos Virginia se vuelve arrolló arrolló sí Virginia se vuelve republicano y ahí Glenn Yorkin será el nuevo gobernador de un estado en el que supuestamente ganó Joe Biden en el 2020 por 10 puntos o sea que el partido de elefante conquista Virginia por primera vez desde el 2009 hubo algo también en los Estados Unidos también un estado en Massachusetts un dominicano que ha ganado la alcaldía qué bien no tiene esa noticia esa no la tengo sí un dominicano los dominicanos destacándose tengo ahora mismo el nombre así pero lo estaba diciendo ahorita yo pensaba que no la tenía la noticia no no la tenía pero miren si queremos reseñar algo muy importante ustedes saben que el VHD tuvo un concurso de mujeres grandes y y ahí de mente o de estatura no no si mujeres científicas ahí habían religiosas activistas y ahí ganó una una psiquiatra bueno que es tía de Mariela tía de Mariela mi esposa si Daisy Acosta les felicitamos y ganó ese concurso tiene grandes méritos ahí entre toda su trayectoria tiene la la creación de un banco de cerebro y de otras investigaciones para que estas personas con problemas de Alzheimer se pueda seguir investigando ella es médico ella es médico ella es ediatra ella es psiquiatra es un excelente profesional ahí estuvo también la vicepresidenta y la y la primera dama también en esa actividad así que la felicitamos a ella y a todas esas mujeres grandiosas que hacen vida vida como líderes cambiando el mundo que bien que bien en el deporte padre ganaron eso equipo Atlanta yo yo lo mismo son de Florida perdimos Tampa pero al final me fui con Atlanta y ganaron ganaron ganamos hacen historia bueno le pasó como a mi suegra ella primero era de y después se fue con Atlanta Houston estaba muy fuerte pero yo dije bueno no va a poder con Atlanta se desinfló es superior y lo demostró te tuve una visión desde el principio es su cuarto título en la historia 1914 1957 y 1995 y 2021 felicidades a los que son de los bravos muchas felicidades yo creo que Jorge nos manda también algunas informaciones que los fármacos para parientes del VIH serán distribuidos en promesa que bueno entonces dice que el gobierno a través del Ministerio de Salud Pública dispuso el traslado de medicamentos antivirales verdad para tratamiento de personas con el VIH de manera que eso es una buena noticia claro pero muy buena muy positiva porque no se habla de eso pero todavía no se ha erradicado todavía el VIH en nuestro pueblo dominicano finalmente algo muy importante y es que varias organizaciones cristianas denunciaron que que el asunto del código penal se está siendo boicoteado y ahí estaban varios obispos de la iglesia los principales concilios evangélicos y varias organizaciones de la sociedad civil en un documento afirmaban que y hacían denuncias fuertes de que sectores poderosos poderosos tanto nacionales como de extranjeros extranjeros buscan forzar la introducción de un concepto ideológico dentro del del código penal ojo y seguir orando para que no se aprueben esos adefesios señores así pues damos término con mucha alegría con mucho gozo este es su programa iglesia y actualidad y como siempre vamos a recibir esa bendición que teníamos días que no la recibíamos padre gracias 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 por estar compartiendo con ustedes gracias por su sintonía y también por su reporte que esta bendición les llegue a ustedes a todas las personas que comparten que sea Dios todopoderoso quien les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén amén